Yo soy Manuela Martínez Castillo y pertenezco al pueblo náhuatl de Santa Cruz Acalpizca. Acalpizca, nombre náhuatl, significa lugar donde se cuidan las canoas, donde se vigilan las canoas. Somos también un pueblo al sur de la Ciudad de México, de los pueblos que los gobiernos dicen que ya no existimos, pero estamos más vivitos que nunca. Ya no somos un pueblo donde ya no tenemos ninguna representación comunal. La tenencia de la tierra, nosotros creemos que la tierra comunal, a partir de las leyes de reforma, es lo que nosotros creemos, se perdió esa parte de la tierra comunal. El día de hoy lo que existe en Santa Cruz es ejidos y mayoritariamente tierra privada. Por tal motivo, como ya no tenemos esa tendencia de la tierra comunal, nos sentimos desprotegidos. ¿Por qué? Porque para nosotros la defensa de la tierra es lo fundamental para la subsistencia de nuestros pueblos. O sea, el defender nuestra tierra es defender nuestra vida, es defender nuestra madre, es defenderlo todo. Entonces, sí nos sentimos vulnerables ante esa situación porque la fuerza de nuestros pueblos sí erradica mucho, o principalmente en las asambleas comunitarias. Nosotros, desafortunadamente, vuelvo a repetir, como ya no tenemos esa tierra en común, entonces se ha vuelto muy individualista. O sea, tenemos nuestra parte y vemos individualmente. Nos cuesta mucho trabajo reunirnos, nos cuesta hacer trabajo colectivo. Y eso, pues, demerita porque cuando necesitamos hacer la defensa de alguno de nuestros recursos naturales, pues hay esa dificultad. Como pueblo sabemos que la situación es muy similar con otros pueblos porque tenemos los recursos naturales. En nuestros pueblos están los recursos, tenemos agua y ya muy poca en este momento. Pero nuestros pueblos, o sea, cuentan con todos los recursos y sabemos que el gobierno, las empresas transnacionales, pues están encima, ¿no? Actualmente, estamos, bueno, en los años 80 tuvimos una resistencia porque estaban en construcción gran número de condominios en nuestro territorio. Y, bueno, la gente ha tenido, nos hemos organizado, empezado a organizar con mucho trabajo porque menciono, ya no tenemos asambleas y estamos tratando de rescatar exactamente esa forma organizativa que es, este, que siempre ha sido una fuerza para los pueblos. Entonces, logramos detener ese proyecto y hasta la fecha, pues no, no se ha continuado. Tenemos actualmente, en febrero, en el mes de febrero, tuvimos la imposición de la coordinadora territorial, impuesta por la delegación política, a la cual, pues exactamente cinco mujeres empezaron a darse cuenta de esta situación, empezaron a, este, a tratar de platicar con los vecinos, con otros pobladores. Y se organizaron y, este, se tomó la coordinación. Poco a poco la gente se fue uniendo y hacer un poquito más grande ese movimiento. Se tuvo un tiempo de cinco meses con una serie de actividades, de acciones, para impedir esa imposición. Sin embargo, bueno, nunca se negoció nada con la delegación. Ofrecieron dinero, este, recibieron otros compañeros amenazas, recibieron, este, por ahí, algunos golpes, amenazas verbales, este, desde luego. Y, bueno, al final de cinco meses hubo gente infiltrada, hubo gente que traicionó al movimiento. Y, y el primero de agosto, eh, un día por la mañana, llegaron aproximadamente treinta policías, este, granaderos, patrullas. Y esa gente, este, que traicionó al movimiento, pues hizo entrega de las instalaciones. Habíamos nada más como cuatro gentes que, bueno, no, no, no tenía caso oponernos en ese movimiento con toda la, la, la retaguardia que traían ellos. Y, y en ese momento fueron, este, violando ahí las, las chapas de las puertas. Y estas personas, pues, hicieron entrega, ¿no? Totalmente desconociendo a la, a la organización del pueblo. Y hicieron entrega de las instalaciones. Actualmente, bueno, pues, nos, eh, salimos de ahí. Y, para quince días después, se presenta otra situación, que ya se venía viendo, del despojo de agua. El año pasado, eh, se empezaron a hacer trabajos, eh, de un proyecto, eh, de agua, que venía conectado desde un pueblo que se llama Turllehualco. Y era, y es todo un proyecto que pasa por diferentes pueblos. Y nos, la gente se dio la tarea a investigar un poco más. Y, bueno, pues, se dio cuenta que, efectivamente, son, es una red, eh, de, para agua potable, que nos están robando. Ese es el despojo que ahorita estamos viviendo. Y, pues, estamos organizándonos. Ya llevamos ahorita, pues, lo que va la fecha. Hoy estamos a dieciocho. Son dieciocho días. En donde las acciones que estamos tomando, y decía, estamos trabajando ya ahorita en una asamblea de pueblo. Y se están tomando los acuerdos, se están también tomando las acciones. Y estamos en plantón permanente hasta que no tengamos una solución. Y nuestras demandas son las siguientes. Pues, primero, eh, sería la cancelación total del proyecto. O sea, no solo de una parte, sino del proyecto en total. La presentación del proyecto en original. El estudio de impacto ambiental que se requiere para hacer todos esos tipos de obras. Y que nos restituyan el agua, porque hemos estado padeciendo de agua. Obviamente, eso ahorita serían nuestras demandas. Me faltó un poco mencionar que la situación que estamos viviendo, y también en otros pueblos, es que la participación de las mujeres está... Siempre ha estado presente, ¿no? Siempre ha estado presente, a veces reconocida o no, pero siempre ha estado ahí, siempre ha tenido un lugar. Históricamente sabemos que las mujeres han estado presentes en todas las situaciones o luchas sociales, ¿no? Y en nuestros pueblos no se digan, ¿no? Las mujeres son muy aguerridas, muy valientes, muy responsables. Y muchos de nuestros movimientos son iniciados exactamente por mujeres, ¿no? Junto con los niños. Pero poco a poco las mujeres están participando. Antes los compañeros llevaban la palabra de las compañeras de sus comunidades ahorita en estos centros, en estos espacios de reflexión. Pero hoy poco a poco hemos visto que ya las compañeras no solamente están en la cocina, no solamente están en el cuidado de los niños, sino también están participando colectivamente, están participando en la resistencia. Y yo creo que esa es una parte muy importante porque, decía, las mujeres tienen una visión, ¿no? Una visión de la vida, una cosmovisión diferente, que al agruparse con la de los compañeros y en general con toda la colectividad, bueno, pues, está dando buenos resultados. Gracias.